Chavales, esto es un fragmento de mi canal de Twitch. Tenéis el link en la descripción y espero que os guste la raid. Un saludo y gracias por verme. Tres minutos y medio hace que empecé esta raid. Vale, Steeds of Tarkov, uno de mis mapas favoritos para sacar loot, ¿vale? Eso lo primero. El Pinewood, esta zona de aquí. Está muy bien para lootear, pero no es de las mejores, ¿vale? Tiene todas estas zonas aquí, tabaco y alimentos comestibles. Mira, quedan PMCs vivos por ahí. Las mesas hay comida y bebida, ¿vale? Lo podéis sacar así. Y en la cocina también hay comidas y bebidas, ¿vale? Luego... ¡Epa! No me deja salir, ¿está cerrado? Vale. Mira, mira, un PMC me ha acabado de disparar. Hazme silenciado. Sí, en la construcción hay un montón de cosas. Quiero ir ahí. Hay un edificio que hay entre la construcción y el Pinewood, pero me va a ser difícil con PMCs disparándome todo el rato, tío. Mira. Primera zona buena. Aquí también hay zonas de construcción y cosas... herramientas y tal. Vale. Mira. Escaf muerto aquí. Un Ulay. No lo voy a coger porque está a cero y me va a pesar mucho. Vale. La primera zona a la que me gusta ir siempre es ahí. Detrás de este... ¡Uf! ¿La habéis visto morir? Está delante mío. ¡Hala! ¡Buena nit! Mira. Siempre disparar de cadera, chicos. Hacedme caso. La cadera es vuestra amiga. Nivel 17. No llevaba chaleco. No llevaba chaleco el chaval. ¿Por qué? No entiendo a la gente, tío. ¿Se ha metido sin chaleco? Bueno. Estoy incumpliendo la primera regla del Tarkov. Que significa que siempre hay uno más. Pero... Bueno. Vamos a decir que no hay nadie, ¿vale? Otra cosa importante. Mindearos las cosas. Control y el número. Y os ponéis... El... El acceso rápido, digamos. Yo lo que suelo hacer es ponerme en el 4 el vendaje ligero. En el 5 el vendaje pesado. Y en el 6 la curación. Que he tirado con la cara. Sí, sí. Por eso. En la cadera, lo bueno que tiene... Es que las balas van para arriba. Entonces, al final, quieras o no... Lo más lógico es que le acabes dando en toda la barbilla. El típico tiro que te pone cabeza-mandíbula. Pues... Ese es el tiro que te dan desde la cadera normalmente. Pero bueno. Eh... No llevabas nada más, cariño. Qué pena. Me tomo un analgésico. Porque el analgésico lo que hace es que durante un tiempo... Elimina los efectos del dolor. Te sigue temblando el brazo, pero no te duele y no se queja cuando levanta el arma. Y eso es importante. Ahí hay... Esa es bajada de las catacumbas, ¿vale? Esa extracción. Entrada de las catacumbas. Está ahí. Ahí hay... En esta tienda hay muy buen loot de comestibles. Comida y bebida. Muy bueno. Esta zona, por ejemplo, para temas de comida y bebida está muy bien. Por ejemplo, mira un Tushonka. Este nos lo pide Jägger para una misión. Los Emelia que he cogido antes... También para... Los pide Jägger. Como queda mucha raid... Y no tengo nada porque este tío no llevaba nada. Realmente, este PMC. Vamos a ir... A la zona que a mí más me gusta de todo Streets of Tarkov. La zona que mejor loot creo que tiene. Y para ello tengo que cruzar el Pinewood. ¿Vale? Está justo al pasar esta calle en una zona que tiene unas columnas lisas. Y tiene dos puertas. Una roja y una azul. Yo me suelo meter por la azul. ¿Veis? Esta es la zona que os digo de las columnas. Esta es la puerta azul. Vamos a buscar una roja que está por aquí. Es esa de ahí. ¿Vale? Y entre las dos... Vamos a entrar por la que está en medio de las dos. ¿Vale? Esta es una muy buena zona de loot. También como Scaf. ¿Vale? Aquí se dividen dos caminos. Derecha e izquierda. Por la derecha hay loot y por la izquierda también. Vamos a entrar primero a la derecha. Vamos a poner el modo auto. Por si nos encontramos alguno de cara. Aquí está el famoso... Mira. Esto se lo han dejado. Veritas. Para mí. Esto lo han looteado y no lo han cogido. Vale. Una vez miras esto... Que a mí me gusta mirarlo bastante rápido. Por aquí también pueden salir cosas. Y aquí... Mira. Sale un zumo. No lo voy a coger. Una vez miras esto... Esta zona es la buena también. Aquí también se puede salir loot. ¿Vale? Aquí encima sale buen loot. Y luego pues lo mismo en estas habitaciones. Y ahora vamos... A cruzar... Hacia el sitio que me gusta más de todo el mapa. O que tiene para mí el mejor loot de todo el mapa. ¿Vale? Que es ese edificio de ahí del fondo. Ese edificio del fondo es para mí el mejor edificio para lootear en este mapa. Estoy yendo a lo loco porque no tengo nada. Si tuviera equipo ya hubieras traído. No. Eran Scaf... Eran Scaf Players, tío. Le he liado. Le he liado fuerte. Eran Scaf Players. Eran Scaf Players. Pensaba que era gente porque iban hablando. Y le he liado gordísima. Así que... Un tecesivo de Lighthouse. Está muy roto. Se llama Loot House. Eso es... Es una locura. Vale, otro muerto. Vale. Venga, venga. Shh. Calma. Calma, eh. Estamos mal pero no estamos tan mal. ¿Vale? Tranquilidad. Porque los he escuchado hablando en inglés, tío. O sea, los he escuchado hablando entre ellos y he matado a los dos. Soy un pirao. O sea, se me ha ido la cabeza. Pero bueno. De momento hay un... Vale, fractura. No tengo nada para curar la fractura. Bueno, ese era el que los disparaba, entiendo. ¿Tiene que llevar? Sí. Mira lo que llevan notas. Madre mía. Madre mía, tú. Pues te ha matado una Scaf, chaval. Madre mía. Es que... No, es que inglés en sentido de que estaban hablando ellos por el chat de voz. Entonces, lo primero que he pensado es... PMC. ¿Sabes? Lo primero que he pensado ha sido es un PMC. Es una cagada muy grande porque me baja el... El karma con Cence. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Es otro PMC esto? No, que no me lo creo. Bueno, es un Scaf. Vale, vale, digo. ¡Hostias, tú! ¡Ay, la Virgen! ¡Ay, mi madre! Que se ha tirado la mochila para pegarse conmigo. ¡Ay, mi madre! Que se ha dejado la mochila el... ¡Hostia, nen! ¡Ay, mi madre! ¡Hostia, mira, mira, mira! Me lo llevo todo, ¿no? ¿Os lo dejamos aquí, chavales? Venga, pues esto. Para la Saka. ¿Qué dirían? ¿Por ahí? Bueno, y ahora recemos. Que por el camino no nos encontremos mucho PMC. O mucho Scaf. Cabreado. Porque va lento el personaje ahora. Lento. Pero como él solo, ¿eh? Mira, ahí me está disparando. ¿Esto es un player? No, eso es... ¿Y más? ¡No, no, no! ¿Esto es un player? ¿Tú me has ido? ¡Vale! ¡No! 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 Vamos a ver cómo está de duro el escape, ¿no? A dormir Y ese tiene que estar medio muerto también Pues ya está Esto se ve para el YouTube Porque ha sido una locura Y nada, chavales Muchas gracias a todos por estar en el directo